Bueno, muy bien. Ahora con el cambio de horario estamos un poco cansada, pero me pareció muy bien. Porque es un equipo joven, y bueno, con mi experiencia puedo ayudar, y es un país que se habla el mismo idioma, o sea, es bien fácil comunicarme. ¿Sabes? Me faltan bastante, ¿no? Siempre se puede más, ¿no? Nada es imposible. Con el tema de la COVID a nivel mundial, por ejemplo, en Cuba todo estaba cerrado, las canchas, todo, pero bueno, mente positiva. Mucho, mucho. Mira, pienso que cada vez que uno juega y entrena, siempre va a dar lo mejor en la cancha, y entonces a eso vengo a ayudar y siempre a ganar. Mientras que se pueda, siempre se va a ganar. No conozco mucho, he mirado un poco de juego, por ejemplo, ayer que el equipo jugó, he mirado cómo están las jugadoras de tanto un equipo como en otro, pero me parece bien. Mira, siempre es que hay un partido de Bolligual siempre va a estar bien, siempre va a estar bueno. Sí, se puede, claro, por supuesto. Siempre voy a dar lo mejor de mí, siempre, como siempre lo he hecho, hasta ahora. Pero vamos, se gana y se pierde. Es así el deporte. No sé si será falta de confianza. Es que no hubiera partido completo, podría hablarte más sobre el tema. No sé, puede ser cosas cárticas, puede pasar cosas de la misma jugadora, el que yo sí puedo, de, sabe más, guapería, como decimos nosotros los cubanos. Pero vi bien. Entonces no es porque se haya perdido este mal. O sea, aquí hay dos habas de ganar y perder. Y se perdió ayer, ok, se puede ganar después. Eso no, no hay problema con eso. Sí, me dijeron que es un buen entrenador, qué problema podría hablar con él, etcétera, etcétera. Ganar.